hola mis latinas el otro día conversamos acerca de qué es el colágeno y cómo es la mejor forma de consumir el colágeno aquí tengo huesos de res que los voy a cocinar todo el día de hoy con que los voy a cocinar con agua y le he hecho sal mañana después los ingredientes que yo le voy a agregar será maíz tierno fresco que lo acabo de pelar le voy a poner celerí luego lo que sí tienes que ponerle es ajo y cebolla la mayor la todo lo que quieras de ajo y cebolla que son muy nutritivos y muy antioxidantes y claro todos los vegetales que tú quieras son mañana yo le voy a añadir temprano huesos de pollo en la cualquier parte del pollo que tú quieres quieras y quizás se lo añada más tardecita una vez que ya empiecen los huesos a hervir como bien ves ya empiezan a empezar a hervir y después que hiervan lo que dije mañana les agrego los ingredientes y eso con esos ingredientes que voy a cocinar los huesos de pollo y de res todo el día los cocino por dos días y de esa forma me tomo una tacita de sopita de colágeno una o dos veces a la semana o si quiero un poquito todos los días o al menos dos o tres veces a la semana para tener colágeno de la forma más eficiente que es a través de nuestra nutrición nutrición y con eso yo digo pago tú dices wow sopa de hueso